Por suerte hemos salido campeones, trajimos el oro a la universidad. Es la primera vez que la universidad en tenia de mesa puede conseguir el oro, salir campeones. Y bueno, nosotros ahora al ganar, clasificamos a la instancia nacional, los Juar, que bueno, por lo que nos han dicho son o en Mar del Plata o en el Senar, el año que viene, cerca de mayo, abril, por ahí. Y bueno, por suerte en el equipo siempre tuvimos los objetivos claros, siempre armamos un buen equipo, no solo en cuanto a nivel, sino en cuanto a personas, los valores, todo eso, siempre fue, estuvo definido eso. Y nada, bueno, agradecerle al profe que siempre está predispuesto para que nosotros podamos entrenar, a los compañeros que también vienen día a día, a pesar de que es difícil llevar lo académico junto con el deporte, pero nada, agradecer eso y nada. ¿Y cómo va a seguir el entrenamiento para el año que viene, para estos Juegos Nacionales? Bueno, ahora nos tenemos que fijar bien los objetivos, intensificar los entrenamientos, proponer a lo mejor sumar algún día más de entrenamiento, ver si la universidad nos puede apoyar para poder agarrar más nivel de competencia a nivel nacional, que es lo que vamos a encontrar allá. Yo por suerte conozco varios jugadores de los que nos vamos a encontrar allá, y sé el nivel que es, sé que hay que estar bien preparado para eso, que es difícil, pero que se puede, que si podemos y si nos lo proponemos, se puede.